¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en este caso vamos a aprender, les voy a mostrar cómo poner, cómo agregar, cómo instalar Messenger, el botoncito de Messenger, el chat, en una página web. Les voy a explicar paso a paso para que vean, por un lado, desde dónde obtenemos los códigos necesarios y luego cómo ir pegándolo en las distintas estilos de páginas. Vamos a utilizar páginas gratuitas, algunas de pago, pero bueno, los invito a ver este vídeo y no se olviden, al final del vídeo vamos con dos regalos. Muy bien, en este caso les quiero mostrar cómo crear, cómo obtener el código necesario para crear un chat de Messenger en una página web, así como lo están observando en esta muestra, este es un claro ejemplo. Así que bueno, vamos a explicar paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es, en una página de Facebook, en una fanpage, en este caso estoy utilizando una que había creado para tutoriales anteriores mío, lo que vamos a hacer es ir a obtener ese código necesario para luego pegarlo en la página web que nosotros administramos y que queremos que el visitante pueda escribirlo a través del chat de Messenger. Muy bien, entonces, estando ya en una página de Facebook, una fanpage, lo que vamos a ubicar es la sección de configuración en la parte inferior izquierda, hacemos clic y nos aparece un menú con varias opciones que el segundo, actualmente puede ser que cambie la ubicación, es el que dice mensajes. Ahí hacemos clic, nos despliegan distintas opciones, ok, y aparece una opción, un ítem que dice agrega Messenger a tu sitio web y acá empieza todo el proceso. Muy bien, no se olviden de suscribirse al canal por las dudas si no lo hicieron para entrarse de los próximos tutoriales. Empezar. Acá nos dice que vamos a agregar Messenger al sitio web, le damos siguiente, y vienen un par de cuestiones súper importantes. Primero, cámbienle el idioma al idioma en que van a trabajar, en este caso le voy a poner español. Editen el saludo inicial, esto que está acá, lo vamos a editar, le vamos a poner también el español para que quede prolijo. Vamos a ponerle hola en que te podemos ayudar. Muy bien, verificamos que haya quedado bien, le ponemos guardar. Esto es importante, desactivar el chat de invitado, porque si no, no sabemos con qué persona estamos hablando y luego, para aquellos que hacen un seguimiento del chat, esta persona no van a saber quién era. En cambio, si ustedes activan el chat de invitado, esto es bastante nuevo, antes no estaba, que es la persona puede escribirle, pero sin identificarse. Por lo pronto lo vamos a desactivar, es opcional, cada uno le dije, yo sugiero que esté desactivado, pero bueno, queda criterio. Ponemos siguiente, vayan viendo cómo va quedando, porque esto así lo vamos a ubicar luego en la página. Le ponemos siguiente, nos permite editar los colores, yo lo voy a dejar tal cual, pero insisto, pueden cambiar los colores del icono. Le ponemos siguiente y acá aparece algo que pocos dominan, que es, por un lado, este es el código que vamos a utilizar para pegar en la página, pero también algo muy importante, que es agregar el dominio. ¿Por qué le explico esto? Porque si ustedes no agregan el dominio en donde van a utilizar el botoncito de Messenger, no les va a aparecer, por más que peguen todos los códigos. Así que es importante, primero agregar el dominio, y luego copiar este código, lo van a copiar y lo van a pegar en un blog de notas o donde ustedes lo quieran tener a mano. Pero lo primero entonces que vamos a hacer es ubicar en qué dominio. Yo como primera medida lo voy a pegar, voy a mostrar el ejemplo cómo pegarlo en un blog de Blogger, los blogs que Google permite crear en forma gratuita. Ok, en este caso lo voy a, en primera medida lo voy a mostrar cómo funcionaría en un blog de Blogger, perdón, y una particularidad que tienen que tener en cuenta a la hora de configurarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar la URL, el link del blogger, en este caso del blog, y lo vamos a pegar en este cuadro de diálogo que estábamos trabajando, ¿sí? Perfecto, nos dice que hay que grabar porque si no, no toma los cambios. Muy bien, entonces, al haber agregado el dominio, vamos a copiar el código HTML que necesitamos, y fíjense algo importante que dice justo después, esto se va a pegar justo después de la etiqueta body, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Muy bien, lo copiamos al código, por las dudas lo van a pegar en un blog de notas. Entonces, de esta manera lo tenemos para ir usándolo en las distintas páginas que voy a utilizar. Muy bien, ahora sí, nos vamos a, le ponemos finalizar, ¿ok? El plugin de chat está listo, muy bien, y nos vamos a Blogger. Acá viene algo que necesito que me presten mucha atención. Recuerden, al final vamos con dos regalos. Van a hacer clic en, si van a trabajar en Blogger, donde dice tema, van a hacer clic acá donde dice, no en personalizar, sino en la flecha, hacia abajo, y le aparece editar HTML. Esto es muy importante. Hacemos clic. Ok, una vez que estamos dentro del código, vamos a hacer lo siguiente para encontrar en forma rápida aquello del body que nos sugería Facebook. Hacemos clic sobre el texto dentro, ponemos con la tecla control o comando en Mac y la letra F. Entonces nos permite buscar dentro del código, no se olviden hacer clic acá adentro, si no, no les va a funcionar, y van a poner el signo, el de mayor o menor, siempre me confundo, y en la palabra body y van a dar un enter, ¿sí? Y de esa manera el buscador le indica dónde comienza. Una vez que encuentran la sección dentro del código, van a dar varios enter, van a generar varios renglones, y van a pegar este código entonces que habían copiado desde Facebook. Yo les voy a mostrar, si le doy guardar, en este momento me va a dar un error y les voy a explicar cómo solucionarlo. Ok, me está diciendo que hay un error en la línea 3.229, que sería esta línea, ¿sí?, de la atribución, y lo que van a hacer es lo siguiente, pero esto es solamente para Blogger, le van a poner una comilla al principio, antes setup, y al final después de tool, y van a volver a guardar, y verificamos entonces que haya actualizado correctamente. Y nos vamos a ir al blog, que acá lo están viendo, y vamos a actualizar, a ver qué pasa. Fíjense cómo en este caso me apareció entonces el chat, ¿sí?, para que la persona que quiere hacer una consulta o algo, ya puede directamente hablar con nosotros, a ustedes le va a aparecer en Facebook, en la parte de página, el chat de página, que una persona estando en su página web, en este caso un blogspot, le está haciendo una consulta, ¿sí?, por ejemplo, usted le pone, en este caso, continuar como Sebastián, muy bien, y fíjense que yo puedo hacer consultas a la página, ¿sí?, por ejemplo, le aparecen preguntas frecuentes, qué opciones de envío ofrecen, y ya la persona está hablando con ustedes sin salir de la página web, ¿ok?, tengan presente, recuerden esto que le dije de poner las comillas, en este caso, en Blogger, porque si no, no les va a funcionar. Muy bien, ahora nos vamos a ir a una página web con WordPress. Lo que yo le voy a explicar ahora aplica también a aquellas personas que tienen Wix, a ver, a todo aquello que puedan poner códigos HTML en su página web, y le voy a dar un par de consejos a la hora de dónde ponerlo y dónde sí y dónde no. Muy bien, vuelvo a mostrar un poquito el código que copiamos desde Facebook y tenga presente que ahora sí va a ser importante esta separación de lo que hice en la primera sección a esta del plugin, ¿por qué?, porque van a ir por lugares separados. Muy bien, ok, en este caso estoy dentro de una página que tiene WordPress instalado, en el cual, ¿sí?, y además uso una herramienta para crear páginas dentro que se llama Elementor, que es gratuita, eso lo pueden trabajar. Algo importante, hay una parte del código que lo van a incluir en lo que sería la cabecera de la página, no todo en el body, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, fíjense lo siguiente, para hacer esto tienen que tener instalado, hay muchísimos plugins que le permiten insertar en la parte header y footer, en este caso, ¿por qué?, porque vamos a usar en la parte principal de la página, en la cabecera, vamos a usar una parte del código del chat que nos dio Facebook, y la otra sección la vamos a usar dentro de una página. ¿Por qué le digo esto?, porque si ustedes lo asignan a toda la página, salvo que sea una página global, toda sub página que creen le va a aparecer también al chat, y capaz que es un chat específico para determinada sección, eso queda a criterio. Yo se les voy a explicar cómo hacerlo en una sub página, vamos a decirlo de una manera, pero específico, no en toda la página global, ¿sí?, si ustedes quieren hacer una página global, solamente lo harían en esta sección, síganme. Copiamos esta parte del código, ¿ok?, la primera, no la que dice el chat, solamente la primera, que empieza con el load y termina con el script, y la pegamos en donde dice cabecera, ¿sí?, la pegamos, vamos a guardar, esperamos unos segundos, perfecto, y una vez que lo guardó, ahora nos vamos a ir a una página específica, ¿sí?, para pegar ahora sí el plugin, para que aparezca solamente en esa página, porque hasta ahora no aparecería en ningún lugar, porque yo todavía no pegué el plugin, solamente la parte de carga de Facebook, el SDK, muy bien, nos vamos a una página, muy bien, en este caso he preparado una página a modo de prueba, pero para mostrar la funcionalidad, ¿sí?, vamos a editarla, como les digo, les sugiero Elementor, o alguna otra herramienta para creación, porque es mucho más gráfico y más sencillo que si lo hacen con lo que es el editor nativo de WordPress, ojo, funciona muy bien, pero por ahí pueden llegar a tener, funcionar más sencillas para quienes no manejan tanto en la parte web, entonces yo esta página ya la creé, pero está totalmente en blanco, vamos a testearlo, como pueden ver, una página totalmente en blanco, que no tiene nada cargado, vamos a editarla con Elementor, y acá necesito que me presten mucha atención, muy bien, según el constructor que usen, digas Elementor, Divi, o cualquiera que utilicen, lo importante es que puedan o que sepan cómo agregar un código HTML, un cuadro HTML dentro de su página, en este caso Elementor, uno pone en el buscador HTML, ¿sí?, y me aparece, lo incorporamos, y me abre un cuadro de diálogo, donde vamos a pegar que la segunda parte del código que el mismo Facebook en la fanpage nos dio, lo copiamos, lo pegamos, en este caso, y actualizamos. Ok, una vez que lo incorporamos al código, lo que vamos a hacer es copiarnos la URL de esta página de test, y donde la vamos a pegar en la parte de agregar meses a tu sitio web. Vamos, de nuevo, todo esto no cambia, esto ya lo configuraron en el primer paso, pero sí van a agregar acá en este cuadro otro dominio, ¿sí?, le ponen agregar, guardamos, finalizar, listo, y ahora refrescamos la página a ver si nos aparece entonces el chat de Messenger, el plugin incorporado ya a la página, que como les dije es una página totalmente de prueba en blanco, ¿sí? Muy bien, están viendo que me apareció, ahora sí, pueden minimizarlo, maximizarlo, y les permite, al igual que el otro ejemplo, que la persona que caiga a esta página empezar un chat a través de Messenger sin salir de la página. Muy bien, y por último les voy a mostrar cómo utilizarlo, esto me lo han preguntado muchísimo en videos anteriores, cómo utilizarlo en las micropáginas, utilizando micropáginas, las de Biolink, pero con una salvedad, en este caso tienen que, en la versión gratis no pueden hacerlo, tiene que ser al menos la versión Pro, ¿sí?, pero, insisto, por lo económico que sale esa versión, la verdad que justifica poder incorporar este chat. Vamos a mostrarles un ejemplo entonces de micropáginas. Muy bien, en este caso están viendo, estamos en el constructor de micropáginas, una totalmente de prueba, ¿sí?, y fíjense que no tiene ningún código cargado. Lo que vamos a hacer es pegar el código completo, en este caso, completo, no por separado, ¿sí? Lo pegamos, actualizamos la página y obviamente tenemos que copiarnos la URL para autorizar a la fanpage, a la página que también aparezca el chat de Messenger en esta página. Nos volvemos a la página de auriculares que estábamos trabajando, la fanpage, ponemos nuevamente agregar Messenger, siguiente, siguiente, agregamos esta URL nueva, guardamos, finalizar y ponemos listo. Y ahora sí, nos vamos a la micropágina para ver si ha quedado actualizado. Fíjense como en una micropágina también entonces pueden incorporar el botón de Messenger para que la gente pueda hacer consultas, sobre todo si lo están usando a modo de tienda, tienda web, para los casos del catálogo de Facebook o Instagram Shop. Bueno, es buenísimo porque la gente le puede hacer muchas consultas por acá. Espero que les haya gustado, la verdad que es muy sencillo y quiero aprovechar, antes de hablar de los regalos, quiero aprovechar para sugerirles un curso súper interesante que es Money Chat para vender zapatos. Si bien, si bien está orientado en la explicación de cómo vender zapatos, la misma técnica la pueden aplicar para lo que ustedes vengan, para lo que ustedes quieran vender, sean producto o sean servicio. Si les interesa este curso, se los recomiendo, es muy, muy interesante y sobre todo de un precio súper accesible. Les dejo el enlace en la descripción o en el primer comentario de este video. Si no lo encuentran, me los piden. Y bueno, la verdad que les va a servir muchísimo para entender la mecánica para la gente que empieza a escribirle por el chat y usted no tenga que estar respondiendo siempre las mismas preguntas. La idea es automatizar la respuesta según la inquietud de la persona y así lograr ventas en automático. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de los dos regalos. Les quiero avisar que a veces que no encuentran los links de los regalos, me lo piden en los comentarios. Me dicen, Seba, quiero el regalo 1, quiero el regalo 2 o ambos regalos. El primer regalo es un reporte a nivel PDF para que conozcan 5 maneras de monetizar Instagram. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que hay que tener muchos seguidores para monetizar Instagram o que Instagram... No, acá les voy a mostrar cómo pueden, con pocos seguidores inclusive desde el principio, buscar formas de generar ingresos a través de Instagram, obviamente haciendo un trabajo previo. Y el segundo regalo es un reporte, también un PDF, en el cual les explico cómo utilizar la API de WhatsApp. Es muy importante que conozcan esto porque les permite que envíen mensajes a su WhatsApp en forma, con un texto predeterminado sin que la persona lo agende previamente. Esto facilita muchísimo la comunicación y obviamente las ventas. Para despedirme les quiero sugerir que vean los videos que en este momento en pantalla aparecen. Si no los ven, no lo están viendo, bueno, en la descripción también se los dejo los enlaces. Y muchísimas gracias por su tiempo, aguardo los comentarios si tienen dudas y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.